vale, esta por ejemplo yo sé que no va a tener una oblicua porque esto es de grado 2 y esto es de grado 2 vamos a hacer el dominio, igual lo he dominado a 0 sale 1 y menos 1 vale, y que hago con eso que hago? son vertical bueno, 1 por la izquierda es 0,9 arriba de la diapositiva y abajo también 1 por la derecha da más y menos menos 1 por la izquierda arriba da positivo y abajo negativo menos 1 por la derecha y menos 0,9 arriba da positivo y abajo da negativo ¿cómo se conoce en total horizontal? da 1 pero hay que ver si es 1 por arriba o por abajo en los 2 por arriba me parece en los 2 por arriba porque los 2 son positivos o por abajo para dibujarla así yo es que lo que hago es sustituir 100 y menos 100 y ya está pero aquí los dos van a dar lo mismo menos 1 esto es que es menos 1 pero por abajo ¿vale? está por debajo ese número está por debajo derivada aquí no se lo componen porque aquí no se lo componen porque aquí no se lo componen yo lo que decía ya no bloqueas porque se te va a dar un gran tiempo entonces ya viste el ataque que nos pasa todo por eso no lo tiene pero si tú vuelves tú normalmente si tienes estamos con cuáles porque eso es y tanto en cuestión no las no saliendo y yo no te lo digo por una vez porque no te quiero con un 6 o si no te sale mejor pero esto se simplifica eso se imagina yo le digo a todas las mías que me lo que tenía a los padres de chico de cualquier sufrimiento por los padres de madre muchas veces la que usted no es la mía no, pero una vez tenía otra no, ya no, 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 no lo bruto que son lo de abajo ¿eh? es para ir ¿cómo? la de aquí bueno, no, no, no pero es que la de abajo se va porque no puedo hacer con la de aquí pero hay que mirar signo esto siempre es positivo y esto lo igual a cero ¿eh? pero bueno vamos a ver mi madre entonces aquí es decreciente aquí es creciente y en el cero tiene un mínimo ¿vale? esto es más infinito y esto es menos infinito el 100 es más infinito el menos 100 es menos infinito f de 100 y f de menos 100 f de 100 y f de menos 100 son los límites donde tiene más infinito y menos infinito ¿esto entonces por qué? ¿el qué? aquí para verlo cuánto da ¿y esto hay que hacer lo obligatorio? sí, sí, siempre pero es que yo lo hago sustituyendo es trampa pero yo lo hago así no, pero tienes que escribir esto tienes que escribir esto tienes que escribir esto y esto y lo que te dé lo hace con la calculadora y lo que te dé lo pone esto es la hora que a la hora que se van a encontrar ¿no? o la distancia está igual que el primero ¿sí, no? ¿me puedes imprimir para llevármelo? espérate que termine ¿sigo? con esto la puedo dibujar pero bueno, por eso os digo que para mí me hacen mal que eso porque hay que hay que el chabro con el solito ahora hay ahora hay la oportunidad vamos a tener ya me ha hecho el padre ¿eh? como si nada ¿cómo vamos a matar el chabro? es que no sé el que hablaba pero a lo que es real entonces tenemos las dos verticales que son 1 y menos 1 y la horizontal que es menos 1 ¿vale? lo primero que hago es dibujar la flechita 1 por la izquierda más infinito 1 por la derecha menos infinito por aquí abajo menos 1 por la izquierda menos infinito por aquí abajo menos 1 por la derecha más infinito por aquí arriba el límite va a tener más infinito menos 1 por abajo es decir, por aquí y por aquí menos 1 por abajo también por aquí y tiene un mínimo en x igual a 0 que si lo sustituyo es 0 esto es el mínimo ¿qué? vale ¿vale? con eso es andino y puede ser este a ver pero se manda a la B que se manda a la B que se manda a la B